La traición ya que Osiris Sosa se ha ido del bando de Rico Casanova y sube y mira como Osiris Sosa se hace acompañar de Amarili, Rico Casanova también, le abren la cuerda a Amarili, mis amigos, Amarili está entrando lentamente al cuadrilátero y ya la vemos subir al cuadrilátero Amarili, ahora Rico Casanova hace entrada también y hace gala de una capa mi gente que tiene tanto brillo, tanto caché, el magnate del Caribe Rico Casanova quien es el campeón mundial de la estrella de la lucha libre Rico Casanova y Osiris el poderoso Sosa se hacen acompañar de la bella y elegante Amarili, una mujer elegante, Osiris Sosa y Rico Casanova, estamos en espera de los luchadores que se van a enfrentar a estos dos más rulleros. Y ahí salen y van directamente al cuadrilátero Rico Casanova y Osiris Sosa bajan del ring, tanto Amarili también, no pierden tiempo señores, y aquí vemos al caballero negro del Cibajo ¿Qué van a hacer? Se lian con mis amigos, se lian a escondido caballero negro y Michael Robb, Osiris Sosa y a Rico Casanova, no se han percatado y mira como lo encuentran de frente y le pega, le pega, le pega Michael Robb, le pega el caballero negro, le pega, mis amigos, han llevado a la delantera los luchadores técnicos, Los chocan frente a frente a Osiris Sosa y a Rico Casanova, caballero negro y Michael Robb, mis amigos, una pelea de riña, una pelea de traición, ya que Osiris Sosa traicionó a caballero negro y ahora Michael Robb haciendo pareja con caballero negro, se está desquitando la que le hizo Osiris Sosa. Ahora sí, mis amigos, se están desquitando, ya que Osiris Sosa le propinó tremenda paliza a caballero negro Y caballero negro, encima de Osiris Sosa y Rico Casanova, de aquí alcanzamos a ver como le están pegando caballero negro y Michael Robb, Osiris Sosa y Rico Casanova, mis amigos, Mis amigos, nos alcanzamos a ver. Y mira la bella Marily como está acudiendo. Ahí mi madre. Ahora sí, Rico Casanova, dale la pelea. Mira como está golpeado y mira como le pegan a Osiris Sosa. Tanto caballero negro y Michael Robb llevan la delantera en este combate, mis amigos. Esta lucha, esta lucha se ha tornado callejera. Le están pegando. Desde aquí vemos como le están pegando caballero negro y Michael Robb a Osiris. ¡Mucho! 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 Estamos pagando el de canneero. Un combate súper libre de todo permitido. Ahora sí, lo llevan del canto de Pokémon. ahora si ha mirado la página y miren como Rico Casanova estrella de la escalera de metal a Michael Rock mis amigos y está manando me parece que sangre en la frente Michael Rock le pega a Rico Casanova a Michael Rock, le pega a Rico Casanova tremendo golpe en la cabeza a los niños que no inventen nada de esto que es Rico Casanova, Michael Rock le pega a Rico Casanova tremendo golpe en la cabeza a los niños que no inventen nada de esto que estos luchadores están altamente capacitados para este tipo de deporte miren una lucha sumamente callejera se ha tornado esta pelea Caballero Negro del Cibao y Michael Rock ahora llevan la peor parte llevan la peor parte Michael Rock y Caballero Negro, Rico Casanova y Osiris Osa le están pegando mira como Osiris lleva a Caballero Negro que va a hacer tremendo golpe de la bella Marili para Caballero Negro y alcanzamos a ver que me parece que está sangrando Caballero Negro y mira como Osiris Osa le muerde la frente y está recibiendo tremenda paliza de Rico Casanova y miren como le pega una pelea sumamente callejera tanto Michael Rock como Caballero Negro están sangrando profusamente Osiris Osa y Rico Casanova pegando y si efectivamente lo introducen al cuadrilátero a Caballero Negro Osiris Osa introduce a Caballero Negro lo envía hacia la cuerda pero lo cambia a Caballero Negro se le va por debajo a Osiris Osa y recibe back throw recibe a Osiris Osa tremendo lazo de Caballero Negro otro lazo más de Caballero para Osiris Osa mis amigos y sale fuera del cuadrilátero pero Caballero Negro le va atrás ahora suben a Rico Casanova del otro lado están peleando Caballero Negro y Osiris Osa no alcanzamos a ver de aquí por favor el camarógrafo que se acerque un poco más para ver la pelea entre Caballero Negro y Osiris Osa Michael Rock le está pegando a Rico Casanova ahora Rico Casanova agarra a Caballero Negro y Michael Rock a Osiris Osa le pega Rico Casanova le tiene una llave a Caballero Negro Osiris Osa mírenlo ahí mis amigos una pelea me parece que está sangrando Osiris Osa también mírenlo manando sangre Osiris Osa mis amigos le pega y esta lucha se ha tornado miren hoy tremendo palo le explico a Marili a Michael Rock que va a hacer Michael cuidado Michael porque un hombre no le puede pegar a una dama que va a hacer lo cambia y lo choca del ring Osiris Osa Michael Rock están sangrando profusamente tanto Michael Rock como Osiris Osa Caballero Negro y Rico Casanova están combatiendo en el otro extremo del ring y miren como Michael Rock está siendo castigado por Osiris Osa sube encima del ring tremendo musop si afuera le aplica Osiris Osa a Michael Rock mis amigos y Caballero Negro del Cibajo sube a Rico Casanova al cuadrilátero ahora si están encima del cuadrilátero Caballero Negro y Rico Casanova me parece ser que Caballero Negro le castiga la pierna a Rico Casanova mis amigos Caballero Negro le está castigando la pierna derecha a Rico Casanova que va a hacer que va a hacer Caballero Negro y le aplica el 4 a pierna Caballero Negro a Rico Casanova miren a Rico Casanova quejándose de dolor y quien ha salido mi hermano mira oye un luchador ha salido oye Maquiavelo han descalificado el combate el combate ha sido descalificado Caballero Negro Michael Rock se lo dije que todo el cariño que alguna vez le tuve se convirtió en odio y hoy se lo estoy demostrando esto no es nada esto es apenas el comienzo Caballero te voy a arrastrar por cada uno de los estadios donde luchemos la gente te va a coger asco Caballero Negro si en tu tiempo fuiste bueno ahora era un disparate y si no lo eres te voy a convertir en una basura Caballero Negro Michael Rock tú fuiste mi compañero fuimos campeones mundiales en pareja la peor pareja que tuve en mi vida fuiste tú aqueroso ahora lo que va a pasar es que donde quiera que te vea eres mi peor enemigo Michael Rock si alguna vez fuimos amigos olvídalo maldito sea tu Michael Rock como se siente ese hombro caballero como se sintió esa pela Casanova lo que da es bombazo aquí está mi nuevo bombazo el Maquiavelo y saben que ahora todos ustedes saben la regla número uno pero no es todo no nos odien porque somos bello odien no porque somos mejor que todos ustedes Osiri Sosa los que tú visitas no tienen nombre me dicen que son malditos fui para el pareja contigo Osiri nos conocemos de pequeño y ahora para adelante donde quiera que nos vemos nos vamos a dar con rabia Osiri Osiri ya está bueno Osiri hasta ahora fuiste mi compañero hasta ahora Osiri mira mi frente mi sangre Osiri y Casanova olvide el espalda de Casanova en tu cabeza junto con Osiri y maldito sea tu y tu familia Osiri Osiri Sosa te declaraste definitivamente te declaraste yo tenía dudas de que hubiera sido tú que recibiste ese dinero pero ya te declaraste tú dices que somos basura tú dices que no valemos nada pero yo creo que el que traiciona vale menos que cualquiera Rico Casanova de la única manera que puede tener un luchador bueno a su lado es con dinero es comprándolo ese otro que no se enfrenta a un hombre frente a frente yo le voy a enseñar a Rico Casanova yo le voy a enseñar a Osiri Sosa porque es que la puerca retuerce el radio